Este es el podcast informativo de Listín Diario. El paso de una activa onda tropical y los efectos de una vaguada en los niveles medios de la tropósfera estarán generando aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hacia varios puntos de las regiones norte, nordeste, llanura costera del Caribe, así como la cordillera central y la zona fronteriza, por lo que se mantiene la alerta para 10 provincias. Las provincias bajo alerta ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas son Duarte, Sánchez Ramírez, Atomayor, San Cristóbal, El Ceibo, La Vega, Monteplata, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo y María Trinidad Sánchez. Las importaciones de bienes y productos en los primeros cinco meses de este año totalizaron unos 8.469 millones de dólares, siendo los combustibles, aceites y ceras minerales los de mayor compra en este periodo. En otro aspecto, República Dominicana cerró este lunes la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos con cuatro medallas, incluyendo una de oro, obtenida por el esquiador Robert Pigossi Perdomo. Ahora, el país suma 10 medallas, con dos de oro, dos de plata y cuatro de bronce, y está en el noveno lugar en el medallero general de los Juegos, por encima de Venezuela, Puerto Rico y Nicaragua. Las renuncias sin precedentes del gobernador de Puerto Rico, después de varios días de manifestaciones multitudinarias, han hundido a la isla en una enorme crisis política. A menos de cuatro días de que el gobernador Ricardo Rosselló deje el cargo, nadie sabe quién ocupará su lugar. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, sucesora de acuerdo a la Constitución, dijo el domingo que no quiere el puesto. La cantante estadounidense Katy Perry copió el ritmo de su éxito de 2013 Dark Horse de una canción cristiana de rap, un jurado de Los Ángeles determinó el lunes. El panel de nueve miembros decidió que las similitudes entre la canción de Perry y Joyful Noise de Marcus Gray, que utiliza el apodo Flame, constituían una infracción de los derechos de autor. Estuvo con ustedes Paul Matiasen y Martín Adames. Para más informaciones visite www.listindiario.com y nuestras redes sociales arroba listindiario.